Quizá el mayor legado de López Obrador va a ser, piénsenlo así, desde que empezó a luchar hasta ahora que va a jubilarse, este país ha cambiado drásticamente en términos de conciencia crítica, es un país mucho más politizado, más avispado, más consciente, y cuando tú tienes ese proceso de revolución de conciencias, volver atrás va a ser mucho más complejo, porque hay gente más contestataria, menos dejada, menos dispuesta a ser manipulada, a ser engañada, y creo que eso es uno de los grandes legados. Y el otro es, pues, haber, él lo ha dicho varias veces, que es lo que lo hace sentir más orgulloso de estos años, y dice haber reducido la pobreza, o sea, haber sacado a más de 5 millones de mujeres y hombres de la pobreza, haber reducido la desigualdad, porque esos eran los grandes objetivos del proyecto de Nación, y tener resultados en ese sentido, pues creo que son de los grandes legados, como que ha demostrado que se puede avanzar teniendo, pues, ¿qué tenemos? Máximos históricos, fíjense ustedes, máximos históricos de empleo formal, máximos históricos de salario promedio, el salario mínimo lo incrementó a más del doble, no generó el famoso, la famosa turbulencia, este, y los fantasmas de, que nos contaron en el pasado, que iba a haber una crisis económica, bueno, todo eso no sucedió, ¿no? Y avanzamos en términos de mejorar la calidad de vida de la gente, y yo creo que ese es como el gran legado de este presidente, que estoy segura pasará a la historia como el mejor presidente de México. Gracias.